Cada vez que miro al cielo Guardo en mi la esperanza Que el maestro Jesucristo Pronto aparecerá Y yo me estoy preparando Para encontrarme con el Cuando venga en las nubes Para su pueblo llevar Vendrá, seguro que vendrá La iglesia lo está esperando Y el pronto aparecerá Vendrá, seguro que vendrá La iglesia lo está esperando Y el pronto aparecerá Cada vez que miro al cielo Guardo en mi la esperanza Que el maestro Jesucristo Pronto aparecerá Y yo me estoy preparando Para encontrarme con el Cuando venga en las nubes Para su pueblo a las nubes Para su pueblo llevar Vendrá, seguro que vendrá La iglesia lo está esperando Y el pronto aparecerá Vendrá, seguro que vendrá La iglesia lo está esperando La iglesia lo está esperando